El municipio de El Bagre y sobre todo el corregimiento de Puerto López ha sido una zona estratégica, además es un corredor, tiene muchas riquezas, por eso es un lugar minero, pero además cocalero. El interés de este territorio tiene que ver con sus riquezas, entonces hoy vemos toda la degradación que ha tenido la lucha por esas riquezas en este territorio. Y eso generó y sigue generando una cantidad de víctimas que históricamente han estado, pero que parte de lo que hemos encontrado en el proceso es que ha estado muy silenciado por parte de las familias. En aras de dar cumplimiento a las exigencias de las comunidades del territorio, para enfocarnos en el tema de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, teniendo en cuenta de que la reparación acá en el municipio de El Bagre les faltaba ese componente y era un requerimiento y un derecho de las víctimas. Este proyecto que está dado en la documentación de 40 casos o 40 familias que tienen personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, la idea es documentarlas para luego ser entregados a la unidad de búsqueda y garantizar la participación de las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Estas familias nunca habían hablado con nadie de estos casos, la mayoría. Incluso pues algunas intentaron denunciar y no se sintieron cómodas fuera de que son casos que unos tienen 20, otros tienen 15 años, hechos que en este momento están recordando que pasaron mucho tiempo, pero que el miedo persiste y la desconfianza persiste porque el conflicto no ha terminado. Las garantías de no repetición de lo que pasó en Puerto López y de lo que sigue pasando, porque es un territorio donde los actores armados siguen en confrontación, donde se siguen dando las victimizaciones y en ese contexto documentar casos de desaparición forzada es un gran reto, porque hemos encontrado todavía el miedo de las familias a hablar sobre lo que está pasando. El miedo se da obviamente porque los actores armados siguen ahí. En esta alianza entre el IPC, Gente y Bosques y la Embajada de Francia, el objetivo es tratar de reparar en la mayor parte, en lo que se pueda, el dolor de las víctimas. Entonces, de una parte el acercamiento psicosocial y el permitir la palabra para que la gente pueda expresar, y hoy lo decían, como ese desahogo, como poder hablarla sana. Hemos estado inclusive haciendo acciones de articulación entre las familias buscadoras, pretendemos que se articulen, que haya vínculos afectivos, pero al mismo tiempo pretendemos que la institucionalidad responsable de la búsqueda de las personas desaparecidas se ponga al frente del proceso y le dé continuidad para lograr el objetivo estratégico, que es que la gente logre o repararse simbólicamente o encontrar a sus seres queridos. ¿A dónde estará una pareja jovencita que saliera con la esperanza de encontrar en otros pueblos lo que en el de ellos no era fácil de encontrar, sin imaginar que dos sujetos los andaron persiguiendo y que al llegar desconocidos a ese pueblo fuera un... ¡Gracias!